Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sebastián Betel regresará al equipo Red Bull Racing para la temporada 2024 sustituyendo ni más ni menos que Helmut Markowitz y bueno, como sabemos el piloto alemán oriundo de Heppenheim o sea, quiero decir, ex piloto alemán oriundo de Heppenheim volverá a aquel equipo donde consiguió, donde logró ganar sus cuatro campeonatos mundiales con forma de asesor para el año siguiente será el sustituto de Helmut Markowitz en el equipo misilado Milton Kinsey bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el futuro del alemán Sebastián Betel pasa por regresar a la categoría reina del automovilismo internacional pero desde un aspecto distinto y bueno, luego de su retiro fueron los rumores a seguir ligado a un equipo y todo hace indicar que regresará al final de esta misma temporada 2023 y bueno, los primeros en insinuar esta opción fueron desde la escudería Red Bull Racing donde el ya legendario piloto alemán ganó sus cuatro campeonatos mundiales allí más adelante confirmaron que ya había llegado a negociar con el tetracampeón mundial para completar su regreso, pero las negociaciones no llegaron a ningún puerto y bueno ahora desde el medio Sky Sport informaron que Sebastián Betel regresará a final de la actual temporada a Red Bull Racing en sustitución de supuesto Helmut Markowitz quien dejará de ser de asesor del equipo domicilado de Milton Kinsey bueno, así lo pudo confirmar Ted Kravitz y bueno, esto fue lo que se aseguró es muy posible que veamos un regreso sorpresa a Sebastián Betel este año pero no será como piloto creo sinceramente que ha decidido no conducir más y como hombre íntegro como sé que es no creo que vaya a decepcionar a todo el mundo diciendo que, ah, ¿sabes qué? no fui sincero en eso allá vamos, vuelvo como piloto eso explicó el mismísimo periodista y bueno y todo el mundo dirá, nos despedimos de ti bueno, también se lo llegó a relacionar con Audi marca alemana que ingresará a la categoría la temporada 2026 aunque en su estilo está en su antigua escudería y bueno posiblemente Audi tal vez, pero creo que volverá a Red Bull eso aseguró y bueno creo que sustituirá a Helmut Markowitz eso es lo más probable como una especie de asesor de Motorsport bueno, el alemán ya ha afirmado en diversas ocasiones que no se arrepiente de haberse marchado del Gran Circo como piloto porque a pesar del reciente éxito de su nuevo de su última escudería o sea, el equipo St. Martin y bueno, Betel afirmó en el reciente Gran Premio de Japón que estaría dispuesto a volver a correr en Suzuka aunque eso es muy probable eso es bastante improbable que suceda y bueno, el año siguiente volverá a estar a la parrilla pero en un rol completamente distinto al que se ha tenido habituado cumpliendo el puesto de Helmut Markowitz dejará vacante a final de la actual temporada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!